Un grave accidente de tránsito que se presentó en la noche de este domingo a la altura del kilómetro 7 en la vía que conduce de Bogotá a La Vega, dejó un saldo de 33 personas heridas, 4 de ellas de gravedad y remitidas a diferentes centros médicos asistenciales. Si venían tres compañeros del trabajo y pues venía el bus muy rápido de lo que estaba dando el giro, pues la corba le ganó y se fue, se volteó. En este momento se hace la atención de un accidente de tránsito en el kilómetro 7.5 de la vía Bogotá a La Vega, de un bus de la empresa Cotranscota, el cual al parecer pierde el control, las causas se están en este momento por establecer por los organismos, obviamente, investigativos de la policía. Se hace la atención y traslado de 25 personas lesionadas, 20 de ellas al hospital de Engativá y 5 más directamente al hospital de Facatativá. Los otros pasajeros fueron trasladados a los hospitales de Funza, donde ingresaron tres personas, y al Hospital de Madrid, donde llegaron otras tres personas con heridas de consideración. El exceso de velocidad sería la causa por la cual el bus de placas WOU604 de la empresa Cotranscota terminó volcado y se investiga esta hipótesis. Por su parte, familiares de los pasajeros que iban en el vehículo de transporte público denuncian no solo exceso de velocidad, sino sobre cupo. Vos venían con todos los asientos llenos y venían completamente personas de pie, ya venían muy llenos, no sé, como que no les importó. Y tras del hecho de que traía a una familia, traía a su familia ahí delante, venían como sus dos hijos, la esposa, y pues él iba manejando. Producto del fuerte choque de este vehículo de transporte público, las barreras que controlan la circulación en este retorno fueron derribadas. La emergencia fue atendida por diferentes unidades de bomberos de municipios aledaños a la zona del accidente, con apoyo de Defensa Civil y Policía de Carreteras. O sea, es un trabajo articulado con todos los arreglamos de socorro y de seguridad de la zona. Es necesario, obviamente, el rescate de algunas personas que quedan atrapadas dentro del bus. Como les dije, es un trabajo que se hace coordinado y liderado por los bomberos de la zona, así como personal de la policía de carreteras, de la Concesión, Defensa Civil también, y los hospitales del sector, los cuales de una forma oportuna hacen la remisión y el traslado a los diferentes centros hospitalarios. Aunque el accidente se presentó a escasos metros del peaje de Siberia, sentido oriente-occidente, la movilidad en este punto no sufrió mayor afectación.